Pues con Juanfran González, entrenador del Viñalval y Valdepeñas del equipo femenino que ha cerrado esta temporada con una derrota por un gol a seis ante el equipo de Chilo Eches. Se cierra un grandioso año a pesar de este resultado en una temporada típica por el tema del COVID, pero en el que yo creo que tiene que estar orgulloso Juanfran con el gran trabajo que ha hecho el equipo. Sí, a ver, el objetivo a principio de temporada era estar en la fase de ascenso, el objetivo se cumplió en una temporada muy complicada por el tema del COVID, al final el equipo ha competido, conseguimos estar, nos acercamos en las primeras jornadas de la fase de ascenso a UDAD, al que aprovecho para darle la enhorabuena porque ha estado intratable, pero claro, cuando partes con ocho o nueve puntos de ventaja sobre el segundo es muy difícil poder competir y en la última parte de temporada se nos ha hecho un poquito más larga porque ya sin competir, sin esa aliciente se hace más difícil. Y en el partido de hoy al final, bueno, no tenemos fortuna de cara a portería y nos matan a las contras. Como tú bien has comentado el tema del playoff de ascenso, esperamos volver a esa normalidad en la que no pase lo que ha pasado esta temporada, en la que se parta con los puntos registrados en la primera fase. Eso, quieras que no, de virtud de la competición y ya sabemos que partes con cierta desventaja, sobre todo en este caso Viñalvalli, no hay que poner ninguna excusa, pero en este sentido se ha hecho demasiado larga. Sí, al final cuando partes con una desventaja tan importante como son ocho o nueve puntos, el segundo clasificado son mucha distancia en puntos y en una liga de treinta. Entonces, prácticamente, partes en la segunda fase sin opciones de competir ninguno de los equipos, ninguno del resto de los equipos. Sí que espero que el año que viene ya no haya grupos COVID y sea una liga normal, una liga larga, con un solo grupo en Castilla-La Mancha, que es lo que creo que subiría realmente el nivel de competición y a partir de ahí poder disfrutar del fútbol sala femenino, que se nota que está en un crecimiento importante. Y ya hablando del fin de la temporada, del fin de ciclo, tres años después de la llegada de Juanfran a la entidad de Viñalvalli-Valdepeñas, se acaba el ciclo, se acaba la unión entre Viñalvalli y Juanfran. Yo creo que tiene que estar muy orgulloso el míster que ha recibido ese homenaje por parte de sus jugadoras y sobre todo muy contento porque empezaste con un equipo de la nada que costaba ganar y en estas dos últimas temporadas te quedaste a las puertas del play-off la pasada temporada, este año habéis competido con esa dificultad añadida que hemos comentado anteriormente. Yo creo que Juanfran González dice adiós a Viñalvalli, muy orgulloso. Sí, la verdad que han sido tres años muy bonitos. Yo estoy muy orgulloso de tanto de la gente que me ha acompañado, de toda la gente del respaldo del club. Creo que siempre han estado con nosotros. Fue una apuesta importante hace tres años cuando no había equipo y era muy difícil porque partíamos de cero. El trabajo creo que se ha ido viendo, los puntos, los partidos, la solvencia, el estilo de juego, la personalidad en pista, creo que queda patente. Y nada, yo muy contento, muy agradecido a este club que me ha permitido la oportunidad de crecer tanto deportivamente como personalmente y a partir de hoy un azulón más en la grada. Eso te iba a comentar. ¿Qué sensación le queda a Juanfran González después de estos tres años? ¿Qué sentimiento le queda? Pues a día de hoy mucha tristeza. Mucha tristeza porque me he muy involucrado, muy a piñón con las chicas. Creo que el grupo es magnífico. He tenido la suerte de tener un grupo de chicas que son la caña, con mucha hambre, con muchas ganas de crecer. De hecho, muchas son muy niñas. Partimos de jugadoras que tienen 14, 15 años, 16, que son parte fundamental de este equipo. Entonces, me encantó. Me hubiese gustado poder continuar, pero bueno, la situación manda cambio de ciclo y ya está. Como digo, un azulón más y a piñón por aquí con el pabellón. Ya para finalizar, como tú bien has dicho, un crecimiento temporada a temporada. ¿Qué le dirías a tus jugadoras de cara a la próxima temporada? Pues un poco lo que les he dicho antes de empezar la segunda parte. La batalla no acaba hoy. Les he dicho guerreras, esto no acaba hoy. Esto no ha hecho nada más que empezar. Son tres años, es una sección bastante joven para lo que tenemos en el entorno, equipos con más años en competición. Y nada, lo que tienen que hacer es seguir trabajando, seguir haciendo cada día con más fuerza, con más ilusión. Porque los objetivos cada vez están más cerca de poder conseguirse y lo que hay que hacer es dar el salto y conseguirlo. Pues por nuestra parte, Juanfran, un placer. Estos tres años contigo, comandando a las guerreras azuronas. Siempre predispuesto a darnos tu visión del punto de juego del equipo. Y en mi persona, pues un placer haber contado con esa gran persona, ese gran entrenador como es Juanfran. Bueno, personalmente hay que decirte, muy agradecido por todo, lo sabes, lo hemos comentado alguna vez. Siempre esa dedicación desde el minuto uno y darle visibilidad a un equipo que, bueno, pues que no la tenía en un principio, que se le dio una visibilidad importante. Muy agradecido a tu persona, muy agradecido a equipos, a toda la directiva, prensa, a todos. Muchas gracias, Juanfran. Muchas gracias. 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 Gracias.